Tengo poco para comunicar, tuvimos una reunión con las partes, la reunión pasó un cuarto intermedio hasta el día de mañana, todavía no sabemos la hora, así que por hoy, como se trata de una reunión que está todavía en marcha, no puedo decir más sobre los resultados porque estamos en un cuarto intermedio. Así que muchísimas gracias por esperar. ¿Hay avances, Ministro? Y seguimos trabajando. Ministro, lo agradezco, por favor. Con toda la seriedad que tiene la cuestión, por supuesto, que como ustedes entenderán, no puedo dar informaciones que todavía no... Pero la reunión es positiva, fue positiva. Estamos trabajando fuerte. Con quien que se ve, muchísimas gracias.